En el próximo capítulo de Latin Angels, las más bellas conquistan el corazón de los panameños. Esto es aventura y relajación. Y bañan al Caribe con su encanto. Un viaje único, un encuentro con la naturaleza. Latin Angels, Panamá y Aruba. Domingo 2 de agosto, 5 de la tarde, 52MX. Domingo 2 de agosto, 5 de la tarde, 52MX.